y algunas medias perversas. Decía el Dante al final de la Divina Comedia, ¿se acuerdan que lo vimos en el taller? Que ya pasamos. Dice, el problema no es cometer pecados. Él llama pecados. No me gusta la palabra, pero así lo llama. El problema es que soy consciente de que los hago y no cambio. Y lo sigo repitiendo. Eso sí es un grave, grave tema. Porque yo puedo cometer un error, me doy cuenta que lastimé a alguien, le pido perdón o hago lo que pueda para remediar el problema y después trato de no repetirlo. Pero si digo, ah, es humano, cometer errores y todos lo hacemos y ahí la dejo ir. Bien. La opción de ir al palacio la tenemos todos y más bien pasamos casi gran parte de nuestra vida en el palacio con Herodes a un lado. Hasta que ustedes y yo decidimos hacer un cambio. Pero el cambio no es fácil. ¿Qué decía? San Juan de la Cruz antes de que el cambio le viniera. ¿Qué fue la noche? ¿Qué pasó? La negra noche del alma. El migredo de los alquimistas. La crisis, así se le llama. Crisis significa crecimiento. Pero durante la crisis la podemos pasar muy mal. Muy mal. ¿Quién le pasa? La personalidad que necesita ser desestructurada para que nazca el niño. Porque la personalidad y el Herodes interior son tremendos y no van a querer que nazca el niño porque es un cambio de vida muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa? La crisis viene según el sapo. Acuérdense que es un dicho mexicano. Según el sapo, la pedrada. Según ustedes sean un sapote o un sapito, les van a dar duro. ¿Quién determina que sean un sapote o un sapito? La madurez de sus almas. La carga que traen de otras vidas. Los que tanto han trabajado en la línea. ¿Por qué hay gente que se sienta a meditar y medita a la primera? Y otros tratamos de meditar. Nos llevamos años y apenas si podemos. ¿Por qué si ya meditó en el pasado? Ya lo practicó. Viene con la habilidad. Se le llama escanda. Tal tendencia. Que ya nace. Ahora la ciencia ya reconoce que los niños nacen con tendencia. No vienen en blanco. Entonces ya empezamos a ir un poco a entender que si traen tendencias, pues de dónde viene. Pero eso todavía está en veremos. Lo interesante acá es que para poder llegar a salir del palacio de nuestro amigo Herodes, que es un buen cuate, porque nos da un montón de cosas, se jodan que es más fácil ser el malo que bueno. ¿O no es así? No tengo que hacer mucho esfuerzo para hacer mis villanías. Entonces, el día que ya me canso o que llevo al máximo de tonterías, tengo que pasar por mi oscuridad, mi sufrimiento y mi crisis. Es como coserme a mí mismo. Aparece una imagen en la tradición alquímica como un hombre asándose en una placa de acero. Hay fuego abajo y se está quemando en vida. No nos sucede esa sensación. Esa es una forma simbólica de la experiencia que a veces tenemos cuando estamos, ¿qué? Sufriendo. Los sufrimientos que tenemos y pueden ir variados, desde perder un ser amado muy cercano, perder el trabajo que sería relativo, perder a un hijo, una enfermedad incurable, un accidente, porque la crisis viene de diferente forma según les dije al sapo y puede ser muy poderosa o puede ser suave porque el sapito puede no aguantar un golpe muy fuerte. Dicen, no, no, le das más y se va a correr o va a morir porque no aguantará el golpe que le pueden dar. Entonces, la crisis va en función de mi madurez y mi madurez, y es fuerte, va a soportar. Esa crisis me va a cambiar. ¿Quién ha estado deprimido alguna vez en su vida? A ver, que levanten la mano. No va a pasar nada. Todos. ¿Y qué pasó después de la depresión? ¿Cómo salieron? ¿Fueron los mismos? Nunca serán los mismos. La depresión se asemeja un poco a la negra noche del alma porque dice, dice uno de los alquimistas, un alquimista famoso, Robert Flood, dice, en el momento de la crisis, del proceso del migredo, que es la etapa del migredo, el alma se retira y abandona a la personalidad, ahora te las arreglas y entonces entramos en depresión porque toda esa energía con la que yo vivo es del alma. Y a veces las depresiones duran un buen rato. Pero ninguna depresión de la que ustedes y yo hayamos salido va a dejarnos igual. Siempre habrá habido, ¿qué? Un cambio. Porque desestructura partes de nuestra naturaleza para abrirnos a qué? A una nueva posibilidad. Entonces en ese momento ustedes y yo tenemos a José y María que van al hostal. Somos personas que hemos pasado por crisis, hemos sufrido, hemos también disfrutado, hemos vivido. Es lo que quiere la vida, que vivamos y no que seamos mediocres. Acuérdense que dice el Dante, los mediocres no tienen lugar en el infierno porque no fueron malos ni tampoco en el cielo porque no fueron buenos, o sea, no fueron nada. Y nos dice Dante, les hago un lugarcito a la entrada del infierno para que no se sientan mal. Pero no pueden estar en el infierno porque no hicieron nada malo. Yo prefiero ser maligno. Acuérdense lo que dice el maestro, un pasaje y no me recuerdo, dice, Dios vomita a qué? A los tibios. Pero bueno, ahí vamos el tiempo. Entonces decidimos, se despierta en nosotros ese potencial de María y José. El alma está preparada porque hemos vivido intensamente. Y llega José y María al hostal. ¿Qué es el hostal? El hostal dice, sale el hostalero y dice, ¡Uy, esto está lleno! ¿Se acuerdan que dice eso? ¿Qué significa que está lleno? ¿De qué están llenos ustedes? ¿De qué estamos llenos? Porque el hostal es, ¿qué? Nuestra mente, nosotros, llenos de pensamientos, de ideas, de conceptos, de teorías, de montón de tonterías. Dicen, no, no hay lugar, no hay lugar para el nacimiento del niño porque esto está lleno de tonterías, bueno, simbólicamente de gente que duerme ahí. Entonces, ¿qué hace? Pero el hostalero se da cuenta que se apiada de María. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos preparados para que el niño nazca, a pesar de que no entra directo. Es una sensación muy especial que siente la persona. Y le dice, mira, mira, atrás del hostal hay un qué? ¿Qué es un pesebre? Un pesebre, estoy hablando simbólicamente, hace mucho trabajo de sueños que hay que manejar por simbología, ¿sí? Recuerden que en los sueños aparecen símbolos que no son lo que representan, son energías que quieren dar a entender algo. ¿El pesebre qué es? Sencillo, ¿no? Lleno de paja, está medio abierto, ¿no? Y hay pacas por ahí, y eso, vamos a poner un pesebre así. Es humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que vive intensamente, que se entrega a la vida, que sufre, que disfruta, que eso es la parte necesaria, ya ha ido creando un espacio pequeñito de humildad, de sencillez. Es una persona sencilla y espontánea. Si no lo es mucho, ya empezó ese lugar a crecer y es en el único lugar donde el niño puede, ¿qué? Nacer. No puede nacer en otro lugar. Nacer en un lugar sencillo, no en un palacio de Herodes, porque Herodes, ¿qué? Le corta la cabeza. ¿Creen ustedes que nuestra parte animal quiere cambiar? Seamos honestos. A mí me gustan mucho las tortillas de patatas. Híjole, que me cuesta no comerme una tortilla de patatas. O sea, hay una parte animal que quiere, ¿qué? Disfrutar. Vencerla. Ya decía, hay una vez leyendo material de, ¿se acuerdan de este de Ramacharaka? Un yogui que salió de la India, algo así. Decía, la persona que domina la comida se realiza. Todo está muy difícil, ¿no? Controlar el apetito, ¿sí? El deseo de comer. Yo no digo que no comamos, no. El deseo ese extra que todo es porque es un disfrute. Entonces, si tenemos ese lugar sencillo y humilde, ¿podemos qué? Permitir que el niño nazca. Ahora, hay que recordar que aquel poder sin nombre que emanó de todo el universo y la divinidad interna del hombre son uno. La luz del universo y la luz de los hombres son una sola luz por toda la eternidad. ¿Cómo estaban los animalitos junto al niño? ¿Cómo los ponemos en los peceres? Bueno, los que ponen peceres todavía. ¿Estaban qué? ¿Hincados? ¿Qué significan los animales en el pecero? Vuestros instintos, vuestras pasiones que estaban dominadas, por eso el niño podía nacer. Sobre todo el borrito. ¿Es muy interesante el burrillo ese que está por ahí? ¿Se acuerdan que había un burrillo y que también el maestro Jesús entra a Jerusalén en un borrico? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa el borrico? Que aparece también en la obra que ya vimos de Sancho Panza y... Don Quijote tenía el pobre caballo flaco feo que se traía y Sancho traía un borrito. ¿Qué es el borrito? No. Sí y no. Sí. En parte es. Es la sombra. Una forma de la sombra. Recuerden que en el mito de Osiris y Isis, ¿se acuerdan? Seth, el famoso hermanito maligno tiene cara como de... como de un asno, como de un oso hormiguero. Entonces, se supone que el maestro Jesús puede nacer o el niño Jesús puede nacer en un ser humano humilde que tiene controlados o por lo menos hasta cierto punto serenos y tranquilos sus pasiones. Y cuando entra a Jerusalén en el borrico quiere decir que había conquistado a su sombra. Porque él había pasado por las qué? Las tentaciones, los 40 días en el desierto. El dominio de esa naturaleza me permite transformarme. Sí, el animal está muy ligado al cuerpo físico, pero esas tendencias las traemos. Es como si te preparadas. La preparación debe ser... Hay una repercusión entre el físico y los demás vehículos. Pero es obvio que si tú trabajas esto también puedes afectar lo otro. El tema del borrico tiene lo suyo pero es interesante porque aparece en varios mitos y tradiciones y es el personaje vale la pena. Todo ser humano que viene al mundo lleva una luz interior. Esta luz se identifica también con Jesús el Cristo y puede considerarse como un atributo del alma espiritual humana que ilumina el camino de la encarnación a todo hombre que viene a este mundo. El hombre es inconsciente de esta luz interior hasta que entra en cierta fase en su proceso evolutivo. Ustedes yo no somos conscientes porque primero estamos muy identificados con qué? El traje y la parte animal mental. Quizá por muchas encarnaciones lo haremos hasta que empecemos a cansarnos a decir ya me cansé ahora quiero empezar. Es interesante que ustedes analicen esto y estoy consciente de que el tema de la reencarnación es un tema cuestionante y no vengo aquí porque en el trabajo que hacemos nunca se impone nada pero analicen tenemos que yo tengo 65 años aquí tenemos una variedad de jovencillas jovencitas no tan jovencitas jovencitos más o menos todos tenemos ciertas debilidades o no? ¿Creen ustedes que lograremos dominarlas para que nazca el niño Jesús antes de que nos vayamos al otro lado? ¿Creen que les va a dar tiempo? Si yo no puedo con dos o tres ¿Cómo voy a poder con todas las que traigo? No hay tiempo la vida cuando empezamos a interesarnos en esto se nos acabó Entonces reflexiones sobre el tema de la reencarnación si realmente tenemos a un Dios interior Él no puede morir y nunca ha nacido ni nunca ha muerto por eso el dogma de la creación del alma antes de nacer hace aguas porque si por un lado dicen eso y por otro lado dicen que soy un Dios no puede con este esa era otra de las trampas que le podía a mi madre pero ya ya lo saqué ¿Sí? Si te dice a ti tú eres un Dios eres el templo del Dios vivo y por otro lado te habíamos creado antes de nacer no checa posiblemente si se refieren a los vehículos estamos de acuerdo a la personalidad es así es nueva cada oportunidad es nueva pero la esencia divina el Cristo interior el alma y la esencia espiritual es eterna somos inmortales en ese nivel y no terminaremos ni con el universo seremos destruidos porque somos ¿qué? la esencia viva de Dios todo depende mira todos nuestros viajes tarde o temprano termina nos liberamos dicen a los en el oriente volvemos a la casa al hogar de Dios o de Cristo pero no todos quieren volver y unos deciden ¿qué? le llaman en el oriente de bodhisattvas dicen yo no voy a entrar ahí porque los demás se quejan acá yo no voy a dejar a mis hermanos que sufran me quedo acá entre el el irmana o el paraíso lo que le quieras llamar y el mundo y lo sigo ayudando desde acá a eso se le llaman salvadores del mundo es bodhisattvas es una vertiente de las posibilidades que tiene el ser humano para decidir porque a ese nivel ya puedes decidir tu destino divino ya eres eres una entidad libre en el universo eres un dios libre y puedes decidir entrar o quedarte pero eso lo tenemos que conquistar todo lo tenemos que conquistar aunque les parezca un sueño una ilusión o algo que parece que eso jamás va a ocurrir va a ocurrir y eso nos duele a mantener no caernos y si nos caemos nos levantamos madame la más que decía si se cae usted cien veces se tiene que ¿qué? levantar cien veces intentarlo seguir adelante no es fácil y yo no digo que esta época sea fácil porque nos están bombardeando todo el día o no yo ya vengo a recibir mi dosis que ahorita había el noticiero y ya vengo con mi dosis ¿no? pues ya digo ah caray pues si muy bien debemos hacer un lado eso y estar que constantemente firmes para seguir adelante ya se está acabando el tiempo o sea hasta que ocurra aquella natividad mística en que Cristo se forma en nosotros dice en Galatas Pablo este renacimiento espiritual y psicológico es precedido por un cambio drástico aunque gradual en nuestra actitud hacia la vida y hasta en la conducta nos volvemos más seremos y tranquilos nos volvemos más servidores de otros no nos conformamos con estar nosotros bien queremos que otros estén hasta donde podemos y no significa repartir dinero por favor significa que dar afecto cariño apoyar ayudar si me pidan información se las doy si a mí me ha sido dado cierto conocimiento lo comparto vivo de manera más íntegra hablo con la verdad hasta donde puedo o sea intento ser verdaderamente un ser verdadero y no un proyecto inacabado que casi nos vamos así inacabados porque era después muy poderoso y cortó la cabeza al niño quien ha tenido sueños con niños con bebés todos verdad esas son sus posibilidades cuando se soña con un bebé hombre o mujer no importa quiere decir que ese potencial puede que nace y por qué no ha nacido si es que no ha nacido si ha nacido felicidades y si no ha nacido por qué porque la parte oscura nuestra no quiere cambiar porque es muy poderosa porque nosotros la hemos hecho poderosa porque la hemos dejado que se vuelva poderosa por reprimirla o sea tenemos que acabar el trabajo el trabajo con Herodes es reconocerlo aceptarlo pero no identificarnos con él y si le tienes un lugar no te voy a volver a reprimir no me resisto pero no me identifico y tienen que convivir con él hasta que él automáticamente por mecanismos psicológicos y espirituales se integra solo no hay otra no hay fórmulas mágicas es un trabajo constante de cada día no perder la esperanza ser firmes vayan a su paso no se trata de correr aquí no se corre aquí se va cada día ganando un peldaño poco a poco a veces nos regresamos tres volvemos a subirnos porque al estudiante los maestros lo están probando lo están observando cuando uno de ustedes empieza a brillar con sinceridad porque se ven como chispitas dice un instructor dice el maestro M se ven como pequeñas flamas en la oscuridad del mundo que están brillando dice mira mira ahí hay uno que quiere a ver vamos a observarla a ver ponle pruebas porque ahí nos prueba a ver ponle poder dinero y sexo que esas son las preces que caen la mayoría y la mayoría caemos ¿o no es así? bueno algunos no tanto porque si tienen que probar si realmente estamos queriendo hacer lo que queremos a ningún estudiante le es dado seguir adelante si no paga el precio y el precio es saber si realmente está firme y si ya llegó en esta encarnación en su momento por eso hay pocos estudiantes verdaderos que llamaban chelas en la India y pocos maestros verdaderos ¿por qué? porque en esta humanidad de 7 mil millones pues son pocos los que deciden no llevar ese antiguo sendero espiritual llámese cristiano musulmán budista hindú taoísta como quiera la realidad es que tenemos que hacerlo y ese sendero es nuestro camino cada quien tiene su propio camino lo puede adaptar a cualquier filosofía o religión pero vívala si somos cristianos vivamos la cristiandad no nomás de dientes para afuera y salimos de la iglesia hacemos nuestras villanías como todos ¿de qué vale andar diciendo cosas que no profesamos? eso es lo que le hace más daño a la tradición religiosa no a los demás nosotros que no vivimos el ejemplo del maestro una vez le decían a Juan Pablo II alguien le decía el daño no es afuera el daño está dentro dice él sí mientras la gente viva superficialmente y tome esto como una como una moda se muere se está muriendo y si no lo notan lo deben ver se está muriendo ¿por qué? porque la gente no lo vive solo habla porque la gente que dirige esto no lo vive muy pocos lo viven se mueren es una fuerza que puede ser reimpulsada si la gente lo vive pero como estamos tan superficiales la mayoría la estamos dejando morir y yo no me refiero solamente al cristianismo porque es una de las grandes corrientes de sabiduría así también puedo hablar de las demás pero parece que las demás están más interesados ¿o no? o por lo menos se ve porque también tienen lo suyo bueno vamos a terminar faltan 5 minutos una pregunta o dos sí entró como le llaman en un callejón que no ha podido salir no ha habido la suficiente guía para salir en las depresiones si necesita apoyo cierta guía la depresión puede estar ligada las razones que llevaron a la depresión pueden ser cierta forma de vida cierta pérdida hay muchas causas para que generan una depresión la depresión es una pérdida de energía se retira la energía y te dejan frito el alma se lastimó algo pasó que se hirió la parte interior y se retiró a la profundidad de ti mismo no se ha ido estaba en la profundidad pero se llevó toda la energía habría que analizarlo recuperarte a ti mismo hablar con esa parte interior dirigirte a ella observar los sueños porque los sueños nos dicen como estamos amueblados por dentro hay ciertos métodos si quieres me puedes escribir y a ver si te doy algunas cosas o la persona que está deprimida por cierto bueno siempre podemos intentar algo yo nunca me doy por vencido la depresión viene puede venir incluso por un pasado a veces karma nos cobra así hicimos de las nuestras y nos toca ahora también aprender a través del dolor muy difícil exteriorizar una opinión que puede ser tan general porque la causa puede ser muy variada según el sujeto lo que a alguna persona no le genera la depresión a otra sí también se depende la sensibilidad la madurez un niño cuando mata toma la pistola de su papá y por error la dispara y mata a su hermano no entra en depresión entra triste pero no lo entiende el padre si entra en depresión porque tiene que y además es el culpable por haber dejado la pistola entonces hay que ver que el nivel de conciencia que todos tenemos también de tema determina las experiencias otra preguntita y ya terminamos así es obvio que los criminales hay vamos a decirlo así hay toda una estructura para conocer a un criminal hemos sido educados y hay pautas para reconocerlo pero ese tipo de debilidades digamos muy humanas muy cercanas somos como más sensibles a poder a saberlo porque todos me reflejan todos los seres que me rodean son como espejos cuando me activan digo ah si eso lo reconozco normalmente digo lo que pico o lo que cada uno podemos tener un criminal en potencia si si está muy activada la parte oscura pero también pudiste haber pasado por esa etapa y lo has superado porque no salimos ahorita y hacemos picadillo al que está metiendo estas leyes raras para quitarnos lo que tenemos porque por vidas hicimos picadillo mucha gente y nos hicieron picadillo y esa no tenemos por qué utilizarlo aprendimos la lección de que no podemos quitar la vida nos la quitaron y la quitamos también puede haber rasgos de que quedó algo de reminiscencia y por eso puedo también darme cuenta pero importante conocernos es fácil vamos a terminar ¿les parece? hagamos así vale 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 cierren sus ojos un momento es una invocación la hacer que quiere por supuesto es una invocación neutra la desarrolló Anibesan invoca al ser interior al Cristo interior y al exterior porque está en todas partes voy a repetir las frases y les pido que las repitan después ustedes tomando conciencia de su parte interior de ese ser divino que nos que nos habita oh vida oculta que vibras en cada o luz oculta que vibras en cada atún oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos